Ey, subele al micro Que vamos con un flow cucuteño bien hijo de puta Yeah, mojo cibernético, psicópatas en la pista Pa' to'l que me tira Hablan de mí, a mis espaldas y de frente me admiran Son unos chorros cabrones mirando mis roles, seguro les pica Que si yo compro algo me lo robé y todos lo critican Seguro trafican Y muchos me critican porque vengo del guero Pero no me importa, por mis panas yo muero A los que miran veo, yo les tengo coquero Sapos misteriosos, falsos y traicioneros No quiero el beso de juda, ponte el lazo primero Yo vengo del barrio, puro flow bandolero Para esos pirobos tengo el globo pa' coquero Dale, no me mire, sapo, porque no quiero Me vengo con todo, vengo de Juanfrío Te pones bruto, amanece en el río Dime si tú lo que quieres, lío Siempre me río de tomar parío Todos se la tiran de malandros cuando están en bando Pero yo comando Sigan mamando pa' randa de criollo Por sapo y piro lo mando pa' lollo Si tú me envías porque yo cargo flow Tú tienes Jordan pero de imitación Lo siento por ti cabrón, es que yo ando en mi show Tú criticando y yo prendiendo un blon Y yo prendiendo un blon El mero parche o no rea Y muchos me critican porque vengo del guero Pero no me importa, por mis panas yo muero A los que me miran veo, tengo coquero Sapo misterioso, falsos y traicioneros No quiero el beso, escuda, ponte el lazo primero Yo vengo del barrio, puro flow bandolero Para esos piros tengo la copa coquero Dale no me miren sapo porque no quiero Ey, todos que se mueran por faltón y fariseo Los que tienen no me tiren porque el ambiente está feo Es que vengo yo del barrio, una comuna en desespero Y por los panas míos yo mato y muero Yo estoy más fuerte que la liga Red Bull Tengo la puta, tengo la cus Tengo la fama, tengo salud Tengo dinero, ¿quién tienes tú? Habla, frontea, fucking gonorrea Te estás metiendo en el barrio Que no copea Si te metes conmigo, te metes con vello Cierra los ojos del brillo que cargo en el cuello Ando enfocado en lo mío, siempre traficando vuelo Soy el amo Carrillo, el señor de todos los cielos Y muchos me critican porque vengo del guero Pero no me importa, por mis panas yo muero A los que miran feo yo les tengo coquero Sapos misteriosos, falsos y traicioneros No quiero el beso de juda, ponte el lazo primero Yo vengo del barrio, puro flow, bandolero Para esos pirobos tengo el globo pa' coquero Dale, no me mires, sapo, porque no quiero Me mires, sapo, porque no quiero